Hola, ¿qué tal, queridos amigos de la Feria Internacional del Libro de Venezuela? Yo soy Iván Cepeda Valdez, el cuentero cordobés. Soy originario de Córdoba, Veracruz, México. Y desde aquí les estoy mandando este video para contarles un cuento... Un cuento sobre la hermosa tradición del Día de Muertos. Miren, cuentan aquí en México que hace muchos, muchos años, en el principio de los tiempos, no existía la muerte. Ajá, así como lo oyen, no existía la muerte. La gente no sabía lo que era morirse. Entonces un día, Tata Dios mandó a un ángel, que desde entonces ya era bastante flaca, y le dijo, a partir de ahora tú serás el ángel de la muerte. Uy, la flaca tenía ganas de decirle que no, que ese trabajo era muy feo, que mejor se la diría de afanadora de nubes, hacedora de tormentas. Pero recordó que el último que había tratado de desafiar a Tata Dios, le pusieron unos cuernos, le pusieron una cola, un traje rojo, una pata de cabra, la otra de gallo, y lo mandaron al infierno. Y la muerte se quedó pensando y dijo, ay, creo que me queda mejor el negro que el rojo. Y se puso la capa negra, agarró la guadaña, se bajó a la tierra, y allí reunió a la gente. Toda la gente vivía en un mismo pueblo. Y les dijo, miren, yo nomás vengo a cumplir órdenes de allá arriba. Y Tata Dios dice que toda la gente que está en esta lista se tiene que ir conmigo. Y empezó a mencionarlos. Juan, Pedro, Alejandro, María, Iván, Florina, Mercedes, Enriqueta, Felipe, Joel. En fin, fue nombrando a todos los que se iban a morir. Y la gente no entendía qué era eso de morirse. Y la muerte les decía, pues que ya nunca más nos van a volver a ver. ¿Cómo? ¿Pero por qué? Y todos se dieron cuenta que tenían algún primo, algún hermano, algún sobrino, alguna mamá, algún abuelo, alguna madre, algún padre, algún novio, pretendiente, amante, freelance, que se les iba a morir y que ya jamás iban a volver a ver. Ay, empezaron los lloriqueos. Y la gente se le prestó. Y empezaron a reclamarle, bueno, pero ¿por qué te los llevas? Pero si no te han hecho nada. Pero si ellos son buenos. Pero es que no hay derecho. Nadie nos avisó. Y la muerte, sudando la gota gorda, dijo, miren, miren, tienen razón. A ustedes nadie les avisó. Entonces, vamos a hacer un trato aquí entre nos. ¿Sí? ¿Les parece bien? Miren, yo les voy a dar un tiempecito. Un tiempecito para que ustedes arreglen sus asuntos, para que se despidan, para que se deshagan de sus cosas, para que estén listos para el viaje sin retorno. Y, pues, a la gente no le quedó de otra. Se vieron unos a otros con cara así como de, pues, bueno. Y de allí se fue la muerte, sudando la gota gorda y diciendo, ay, caramba, pero mira nada más. Qué revoltosos los primeros de la promoción me tenían que salir así. Ay, caramba. Bueno, pues, total que la muerte se fue. Y todos en el pueblo se dieron cuenta que todos, absolutamente todos, tenían un futuro difunto. Y primero se pusieron tristes. Y se abrazaban y se despedían y lloraban. Pero después, uno de aquellos se levantó y dijo, oigan, pues, si todos estos se van a morir, ¿por qué no los despedimos bonito para que se vayan contentos? En lugar de tanta chilladera. Vamos a hacerles una fiesta. Una fiesta para que se vayan a gusto. Y dicho y hecho. Y entonces la gente empezó a preparar las ollas de arroz, las cazuelas de mole. Sus tamalitos de chile, de piña, de fresa, de rajarrancheros, de amaranto, de piña. ¿Qué va a llevar? Y luego, luego empezaron a adornar el pueblo con papel picado de colores intensos. Buscaron unas flores, unas flores hermosas, amarillas, que reflejaban la luz del sol. Y empezaron a adornar el pueblo con aquellas flores. Uy, no. Aquello se veía re lindo. Y para acabar, los músicos, todos los músicos del pueblo se juntaron en la plaza y se pusieron a tocar. Y empezó la pachanga. Y aquella gente estaba comiendo, bebiendo, bailando. Y así, celebrando la vida, pues se les fue toda la semana. Toda la semana en la puritita pachanga. La muerte, que era curiosa, decidió llegar temprano, antes de que se cumpliera el plazo. Y llegó la muerte y se fue acercando. Entró en el pueblo, lo vio todo. Vio el papel picado, las flores. Le llegó el olor de la comida, el sonido de la música. Y dijo, ay, creo que me equivoqué de pueblo. Ay, no, taruga, pero si no me pude haber equivocado, si este es el único pueblo que hay. Ay, pero mira nada más, dijo la muerte. Mira estos condenados, nomás los deja uno tantito solos. Ay, tan pocas oportunidades que tiene una de venir a una fiesta decente. Y yo con estas garras. Pues claro, la muerte iba con la capa negra, la guadaña, la capucha. Pues ni que fuera fiesta de Halloween. ¿Cómo se iba a meter así a la pachanga? O sea, pero vio que había un puestecito. Una señora tenía allí su puesto de ropa y entonces se quitó la capa negra. Agarró unas en aguas y se las colocó. Se puso una blusita floreada. Se colocó un rebozo, se pintó las chapas, se hizo unas trenzas. Buscó a quién pagarle, pero, pero pues el puesto estaba descuidado. La señora estaba adentro de la casa despidiéndose del marido, que también ya se iba a morir. Nomás se escuchaba un i, 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 un rechinero de catrequín. ¿Sabe qué estaban haciendo esos dos? Pero la muerte, pues dejó por ahí unas monedas. Y se fue meneando el esqueleto muy coqueta, muy pispireta ella. Y meneando el esqueleto la vi un borrachín. Un señor que estaba ya con medias tocadas adentro, que la mire y que le dice, Flaca, usted y yo vamos a pegarle al guarachazo y que la va agarrado de las caderas y que empieza a bailar con ella. Y ahí estaba, báilele y báilele. Y la condenada flaca se dejaba querer, nomás le bailaban las ojitos. Y ahí estaba bailando con aquel. Y primero bailaron de cachetito. Y después bailaron de raspadito de morralla. Y después bailaron de cartón de chelas. Y ahí estaban, báilele y báilele. Hasta que la muerte le dijo, ay, 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 yo ya. Yo ya estoy muy cansada. Espéreme tantito, me voy a sentar un rato. Y entonces la muerte se sentó. Una señora que andaba pasando por allí y que andaba repartiendo la comida, la miró. Le dijo, señorita, ¿quiere usted un plato? Se ve usted muy desmejorada. Espéreme, le voy a traer algo de comer. Y le trajo su platito de arroz con su molito. El mol es una salsa. Una salsa que es como dulce y picosa, que lleva chocolate y lleva como tres chiles y lleva un montón de especies. Y es deliciosísimo. Bueno, pues le pusieron su media pechuga de pollo. Con su molito. Su tamalito de frijol. Sus tortillitas de mano recién hechas. Ay, miren, nada más de pensarlo, ya se me está haciendo agua la boca. Y la muerte vio aquello. Y que le va entrando, pero con singular alegría, vaya. Ya estaba de las de aquí, de esas que agarras la tortilla y estás limpiando el plato. Chupándose todos los dedos cuando la señora la miró, le dijo, señorita, usted tiene cara de que se quedó con hambre. Espéreme, le voy a traer otro. No, 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 señora. Es tuya dieta. Ay, señorita, qué dieta, ni qué ocho cuartos. Entre más carnosa, más sabrosa. Pídese que ahorita le traigo otro. Le trajo el segundo plato y va para adentro, que se lo come. Después le trajeron de postre calabaza en dulce. Ay, estaba deliciosa. Le pusieron tantita leche que le quita la cáscara y... Luego, para el desempance, le trajeron su traguito de mezcal. Uy, la muerte estaba. Jamás había probado cosas tan deliciosas. Puse, echó el mezcal. Luego le invitaron una cervecita. Puz, para adentro la cervecita. Luego un aguardiente. Puz, para adentro la aguardiente. Luego un tepache para adentro, el tepache. Luego un torito y para... Uy, no, la muerte ya andaba. No, hombre, era el alma de la fiesta. Gritaba, bailaba, aplaudía. Y toda la gente le hacía segunda. Y ahí estaba la muerte, báilele y báilele. Zapateando y bailando y cantando y celebrando con toda aquella gente. La muerte jamás se la había pasado tan bien. Estaba contentísima y borrachísima también. Y ahí estaba cantando, bailando hasta que en una de esas, a lo lejos, se escuchó el... El gallo que también estaba afónico. Pues es que se había echado sus tragos. Y entonces la muerte reaccionó y dijo, ay, en la torre ya es la hora. Nos tenemos que ir, gente. Oigan, nos tenemos que ir. Pero pues nadie la pelaba. Entonces corrió, se puso nuevamente la capa negra, se recargó en la guadaña porque si no se caía. Y les dijo, oigan, ya caramba, que nos tenemos que ir, carajo. Y la gente la miró y se volvió a poner triste. Y empezaron nuevamente los abrazos, los llantos, las despedidas, los besos. Y los músicos se echaron una última canción. Una canción triste. Una canción de despedida. Y la muerte miró a toda aquella gente. Esa gente con la cual había estado celebrando. Esa gente con la cual había comido, había bailado. Y aunque digan lo que digan, la flaca también tiene su corazoncito. Y sintió así como que se lo apachurraban, sintió feo. Y la muerte les dijo, miren, por favor, ya no lloren. Yo que más quisiera que dejarlos aquí con ustedes, pero no puedo. Es mi trabajo y me los tengo que llevar. Pero miren, vamos a hacer un trato aquí entre nos. Sin que se enteren allá arriba. Miren, la fiesta que ustedes han hecho el día de hoy ha estado tan, pero tan bonita. Que yo la muerte les prometo una cosa. Les prometo que sus muertitos van a regresar una vez al año. Ustedes no los van a ver porque ellos van a llegar en espíritu, en esencia. Pero ellos van a venir a visitarlos cada año para comer, para bailar, para platicar, para enamorar, para lo que se ofrezca. Pero con una condición. Cada año ustedes, los vivos, tienen que organizar una fiesta tan bonita como esta para nosotros, los muertos. Porque el año que no lo hagan, sus muertos no van a volver. Cuentan aquí en México que desde entonces fue que empezó a celebrarse la fiesta de muertos. Porque nosotros aprendimos que la gente muere, no cuando deja de estar físicamente, sino cuando dejamos de pensar en ella.